¿Qué se siente jugar con un jefe y con el Artic que peche a Hal? Bueno, no, pero por ahí pegamos un tiro. ¿Qué se siente, Chori? ¿Qué se siente pechar cada dos por tres? Jamás, Arias, tal cosa. Chiquita, dame tu Facebook. ¿Qué se siente estar cerca de un jefe? ¿Quién es el jefe? No te puedo decir después de hablar por... ¿Qué se siente estar adelante de un jefe? Chiquita, ¿qué se siente estar adelante de un jefe? Yo soy jefe. Bueno, chupón, weón, no grabo más esta bota. Si nadie me va a decir cosas lindas, no grabo más.